de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes, así que no se la pierdan. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Villafuerte y los invito a que me acompañen todos los jueves en Disyuntiva TV para que les cuente las aventuras de esta chilanga en India. Así podré compartirles tradiciones, festivales, comida, historia y muchísimo más. Los jueves, Disyuntiva TV y también disfruten de mi blog en www.disyuntiva.com. ¡Los espero! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saludo con mucho gusto a su amigo Beto Merlo y pues para comentarles que todos los lunes los espero aquí en Disyuntiva TV en donde hablaremos sobre todo de temas políticos, de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes, así que no se la pierdan. Estimados amigos, les invitamos a seguir el espacio de ciencia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE donde encontrarán noticias, comentarios e invitados de todas las ramas de la ciencia. Todos los miércoles por Disyuntiva TV Hola, ¿cómo están todos? Soy Gonzalo Alonso, el CEO de Cloudertank. Cada vez que nos vean ahí en Disyuntiva TV, nos verán con un aspecto de transformación digital enfocado a negocios. Es decir, ¿qué pueden hacer con tecnología, talento y modelos de negocios hoy para transformar digitalmente su empresa? Todo esto en Disyuntiva TV, no se lo pierdan. Hola, soy el Dr. Héctor Frisby. Yo los saludo desde Estados Unidos todos los jueves en la mañana por Disyuntiva TV. Hablamos de temas de salud, de lo que a ustedes les interesa. Díganos de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interese. Muchas gracias. Hola amigos desde Disyuntiva, soy Eduardo Garfuch. Nos estamos esperando aquí lunes y viernes. Lunes con reflexiones, corazón partido, viernes con chistes. ¿Qué es lo que usted quiere? Nos esperamos. ¿Listo? Ya estamos rápidamente en comunicación con nuestro queridicisísimo doc, Raúl Mujica García. Reapareciendo después de que la semana pasada nos dejó un cuadro muy bello de tres bellas, muy trabajadoras y muy inteligentes. ¿Dónde andabas querido doc? ¿Dónde andabas? Andabas de vacaciones, ¿verdad? Te extrañamos, aunque bueno, en realidad el cambio fue exponencialmente agradable. No es que tú seas desagradable, ¿verdad? Pero sí nos favoreció un poco. Lo sé, o sea, lo sé. Ya se merecían nuestros seguidores de Disyuntiva. Te merecían, pues, tener ya al menos una cara mejor, ¿verdad? Porque, digo, siempre ver mi carota, digo, aunque siempre traigo invitados para distraer la atención de mí, pero siempre es bueno. Y además, con este proyecto tan bonito del que les platicaron la semana pasada, por más mujeres en la ciencia, en la que tratamos de incluir a más chicas. Ya saben, siempre esta brecha de género es grande en ciencia y en tecnología, aunque se hacen muchos esfuerzos, pues sigue siendo grande, pero la verdad es que valía la pena. Yo andaba en San Pedro Mártir y lo que quería era hacerte una transmisión en vivo, pero siempre el horario es complicado, es complicado porque yo traigo el horario cambiado, que gracias son vacaciones, pero yo termino más o menos de observar a eso de las 7 de la mañana y luego tengo que empezar otra vez en la nochecita. Y 7 de la mañana de allá son las 9 de la mañana de aquí. Entonces, podía esperarme un rato, pero seguramente me iba a quedar dormido en tu transmisión. Entonces, pues dije, mejor no. O sea, ¿qué me habrá querido decir el doctorado? Más agradable y este... Entonces, tenemos que enviar a alguien más agradable, pero además con este gran proyecto, la verdad. Gracias, querido Doc. Pues como siempre, gracias por tu apoyo en estos dos años que estamos por cumplir y en los que ha sido una piedra angular, mi querido Doc Mújica, en este proyecto, cosa que te agradecemos enormemente. Y a partir de hoy que estamos casi por entrar a una nueva etapa, a una nueva temporada, digamos, de Disyuntiva TV. También, si gustas, vamos a comentar el cambio en la trivia que ahora le vamos a presentar. Si gustas, no sé si gustas dejarla al final, pero sí anticipar a nuestros amigos, algo que ya les decíamos al inicio del programa. Va a haber un cambio en la premiación y pues podrán participar ahora quienes ya ganaron un telescopio, ahora van a poder ir en pos de uno de estos nuevos premios, mi Doc. Así es, mira, la verdad es que ahora lo que decidimos un poquito es cambiar el, digamos, el premio. Ahora lo que tenemos es un paquete de libros de astronomía. Son como cinco libros de astronomía, más algunos aditamentos, ¿no? Ya sabes, un planisferio, les mandaremos también unos separadores, unas viseras, mandaremos varias cosas, va a ser ahora un paquete. Un paquete completo. Por ejemplo, hay dos libros de Julieta Fierro. Así es un paquete completo para poder observar. Pero hay un libro muy bonito, impresionante, que tiene que ver justo con las constelaciones y con los objetos que se pueden observar en ciertas constelaciones. Es decir, es como un complemento a los premios que hemos dado antes a estos telescopios y que ahora, bueno, vamos a dar este otro paquete. Pero para el aniversario vamos a buscar algo también, digamos, interesante. Eso es el próximo mes, ¿no? Así es, mi querido Doc. Entonces, pero a partir de esta trivia ya, que ahorita de salida les vamos a poner en pantalla. Ahí está ya, ya le está poniendo aquí mi querido Ivancho, junto con también en un momento más la imagen de los premios que dice, es todo un paquete lo que nos pone aquí nuestros amigos del INAOE, disyuntiva, y con responder, ya sabe usted, a las preguntas, al correo ahí con Monse, pues se llevará usted este interesante paquete que seguro será de las delicias de observadores del espacio, como mi querido Carlos Hernández, como Adolfo, como Luis, como Tito, quienes se han apasionado por la observación astral, tendrán este material que, pues, aparte de ser un material muy interesante, es también, pues, hasta souvenirs va acompañado, digamos, de mi querido doctor. Así es, mira, y además vamos a ir variando, o sea, vamos a ir buscando también otros, digamos, premios que tienen que ver con cosas que hacemos también en el INAOE, ya sabes, en la parte de computación, en la parte de óptica, en la parte de electrónica, vamos, en la parte de ciencia y tecnología del espacio, vamos a irle buscando como otras aristas, ¿no?, para ir removiendo estos premios, y tendremos, por supuesto, también telescopios, pero los iremos, pues, espaciando, y los iremos, porque un poquito a lo mejor ya, ya entonces decíamos, bueno, siempre el mismo premio, pues no, mejor ahora vamos a variarle, buscaremos un buen paquete para el aniversario, eso vale la pena, o sea, dos años de supervivencia, porque yo sé el trabajo que has pasado tú y tu equipo, el que han pasado, que ha sido durísimo, y que se han mantenido, y bueno, ya sabes, siempre estaremos aquí con ustedes, hasta donde ustedes nos digan, eso sí, ya cuando se arten, se cansen y todo, bueno, pues ya agarramos nuestras cosas y nos vamos, ¿no?, pero mientras que nos aguanten, vamos a estar aquí con ustedes, y transmitiendo esta parte de ciencia a todos los seguidores de Disyuntiva. No, pues nosotros bien agradecidos contigo, Doc, ya sabes que se te quiere mucho, condenadote, aquí por todo el apoyo que nos has dado, y sobre todo, pues, el agradecimiento que desde un primer momento a la sola idea, nunca olvidaré que fue el primero que levantó la mano y dio el paso al frente para impulsar este proyecto, mi Doc, pero ya antes de ponernos sentimentales, vamos a entrar a lo tuyo, que es el taller para jóvenes y profesores. Es muy temprano, es muy temprano. Sí, ¿verdad? Taller para jóvenes y profesores, mi querido Doc, cuéntanos. Así es, mira, aparte de estos proyectos que les comentaron la semana pasada, que fueron apoyados por el CONACYT, la verdad es que nos apoyó este proyecto, el proyecto de Por Más Mujeres en la Ciencia, que ya les platicaron, incluye un campamento de empoderamiento científico para jóvenes, para chicas, una jornada para jóvenes de bachillerato, y jornadas para profesores de diferentes niveles, desde preescolar hasta bachillerato. Eso, todo eso tiene una orientación de género, y eso es lo que nos apoyó el CONACYT. Pero en otra convocatoria, también solicitamos a CONACYT que nos apoyara para dar continuidad a talleres que hemos organizado desde hace 16 años, el Taller de Ciencia para Jóvenes, y hace 11 años el Taller de Ciencia para Profes. Entonces, nos aprobaron también un proyecto, lo cual les agradecemos mucho, porque la situación, los recortes y todo eso que hemos platicado aquí, se nos ha complicado un poco en particular, en la parte de, pues, de la promoción de la ciencia, en la parte del acercamiento de la ciencia a todo público. Entonces, vamos a tener este apoyo, vamos a tener estos fondos, y vamos a realizar por un año más, el Taller de Ciencia para Jóvenes, que inició por allá por el 2002. Y lo que hace el Taller de Ciencia para Jóvenes es que convoca a chavos del segundo, que estén terminando ahorita el segundo año de la preparatoria, y que tengan interés en seguir una carrera científica o tecnológica. Es decir, chavos que ahorita están terminando el segundo año. Y eso es bien importante. Es bien importante ese nivel en la preparatoria o en el bachillerato, porque el tercer año de preparatoria, en muchos casos, les sirve ya de orientación a lo que quieren estudiar. Hay muchos sistemas en bachillerato que el tercer año ya se van a la parte de la salud, en la parte administrativa, en la parte de ingenierías. Y entonces, lo que hacemos nosotros es mostrarles todo el abanico que hay en ciencias y tecnología. Se pasan una semana en el INAOE, todos los gastos pagados, todos, ahí se esperan, ahí comen, todos los materiales de los talleres, de los cursos, todo está cubierto por el INAOE. Se pasan esta semana, trabajan con científicos, se acercan a científicos, a divulgadores, a profesores y pues amplían su panorama. Ya saben si realmente, o al menos es lo que nos gusta en ocasiones, si ya saben si van a seguir una carrera científica, si es realmente lo que quieren o si de plano eso no es su... Además de eso, en muchas ocasiones hay chavos que nos llegan y que dicen yo quiero ser astrónomo. Nosotros felices, yo quiero que haya muchos astrónomos. Pero resulta que cuando llegan ahí, encuentran que hay óptica, electrónica, ciencias computacionales, física, química, matemáticas, robótica, mecatrónica. Entonces, ven un panorama que por alguna razón no lo habían descubierto. Digo, alguna razón es que en las escuelas no muestran todo este panorama. No hay todo esto, ¿te acuerdas? Que teníamos antes de la vocación, ¿no? O sea, de esta parte de orientación vocacional que se llamaba. Y entonces nosotros les mostramos, pero se los mostramos dentro de un instituto de investigación. O sea, los chavos están toda esta semana, desde domingo hasta domingo, se la pasan ahí en el INAOE y entonces conocen también un centro de investigación y se dan cuenta de que la ciencia y la tecnología es una buena carrera a seguir, ¿no? Entonces, el problema es que solo podemos aceptar a 25. La convocación nacional, porque además les pagamos el transporte solo por vía terrestre, o sea, el equivalente a eso. Si llegan desde Tijuana, pues se tiene que aventar dos días por terrestre. Entonces, solo nosotros contribuimos a pagarles el equivalente al transporte terrestre, pero generalmente las escuelas, los profesores buscan el apoyo complementario y nos llegan. Entonces, nos han llegado desde Tijuana, desde Mérida, desde Chiapas, desde Sonora, desde todos lados nos han llegado, chavos. Pero solo 25. ¡Qué padre! Es el cupo que tenemos y es la limitación que tenemos por la unidad habitacional del INAOE. Pero todo está cubierto. Ahora, nos llegan como 150 solicitudes al menos. Entonces, tenemos que hacer una buena solicitud. Una buena solicitud no implica, de verdad no implica que nos envíen 500 constancias de que son el mejor estudiante. Lo que ve el comité para hacer la selección de estos chavos es un ensayo que escriben. Un ensayo. Ellos escriben un ensayo y nos explican por qué quieren ir al INAOE y por qué tienen interés en la ciencia o en la tecnología. O en la ciencia y la tecnología. Y ahí podemos realmente ver quiénes son los que están interesados, quiénes son los que van a ser más beneficiados de participar en este taller. Entonces, bueno, solamente tenemos este cupo limitado. El taller de profes, el taller de profes se nos ocurrió justo por la limitación que tenemos en el número de estudiantes que podemos recibir. Entonces, si cada año solamente recibimos 25, pues como en 10.000 años ya tendríamos ahí como un impacto más o menos decente. Pero resulta que nos dimos cuenta que los profesores, los profesores tienen mucho impacto con los chavos. O sea, los profes no tienen un grupo, no tienen dos grupos, tienen cinco grupos, están a veces en dos o tres escuelas, y tienen mucho más contacto diario que los muchachos. Entonces, lo que dijimos es, ¿por qué no? Damos ahora a 25 profesores por esta misma limitación y que ellos nos ayuden a acercar lo que hacemos desde el INAOE y desde otras áreas de la ciencia a los chavos. Es decir, en lugar de solamente trabajar con 25 chavos al año, trabajamos con 25 profes que probablemente en un año tengan como 200 o 300 estudiantes cada uno. Eso multiplica, multiplica por supuesto el impacto que queremos tener. Y el formato es el mismo. El formato es que los profes se pasan de domingo a domingo una semana en el INAOE. Lo único que no cubrimos es el transporte. Ellos tienen que llegar a Tonantzinla como sea. O sea, si ellos se van de aventón, si ellos le piden a sus cuates que los lleven. Digo, si viven en Puebla y llegan en autobús es más fácil, más rápido. Pero no cubrimos el transporte, pero cubrimos todo lo demás. O sea, cubrimos el hospedaje, la alimentación, a través de este proyecto, este año a través de este proyecto CONACYP, pero cubrimos todo eso y cubrimos los materiales. Y fíjate que ha sido realmente, realmente, ¿cómo te diré? benéfico, hemos visto que tiene un gran impacto en los profes, no solamente en sus carreras docentes, porque el taller no es para enseñarles a enseñar, porque eso no sabemos hacerlo nosotros. Nosotros lo único que les hacemos es mostrarles todas las herramientas que hay en la ciencia, en diferentes ramas de la ciencia, todas las herramientas que hay y que ellos agarren las que les convengan y las que puedan utilizar. ¡Qué padre! No solo de nosotros, no solo de la gente que da los cursos, los talleres, sino de entre los profes, los mismos profes en este formato que tenemos de esta semana, durante, tienen un espacio de 15 minutos para presentar lo que hacen ellos en su salón, en su escuela, se hacen ferias, cómo demuestran un concepto, los experimentos que tienen, si no tienen laboratorios, cómo lo resuelven, y entonces se comunican mucho entre ellos. Y entonces se hacen redes, se hacen estas redes entre los profesores, redes de trabajo, y después tienen puntos, por supuesto, ahora están ellos, hay grupos, cada taller de profes, cada año, genera su grupo en Facebook, y ahí les damos seguimiento, y vemos que hay años en los que se vuelven locos, completamente locos, o sea, empiezan a intercambiarse, empiezan a pasarse, todo, es que hay una olimpiada, es que hay un concurso, está la semana nacional de no sé qué, la semana nacional no sé cuánto, están los aparatos, los experimentos, los prototipos, está todo eso, entonces, ese es como el lamentaje, ese es un poquito lo que a nosotros nos gusta promover con este taller, y por supuesto, de ahí, lo van a bajar a sus chavos, todo esto que los profesores se comunican, y que después explotan, y que después exploran también, y que muchos de ellos ni siquiera conocían, de todos estos eventos que hay, de todos estos materiales que hay en línea, o de esos materiales que generan muchos institutos, y que se quedan por ahí, en algún sitio, como empaquetados, pues resulta, que ahí se distribuyen, una cosa, por ejemplo, que te puedo decir, es que el año pasado, en la noche de las estrellas, es la reunión de capacitación que tenemos cada año, con todas las sedes en todo el país, había cinco de nuestros egresados que se habían animado por tener una sede de noche a las estrellas, ellos, los profes, empujaron a que en su ciudad, a través de su escuela, y juntando, por supuesto, a otras instituciones, se organizara una sede o una sede de noche a las estrellas, ese es, lo que llamamos nosotros, el efecto, este dominó, de multiplicar los esfuerzos, y llegar a mucha gente, entonces, estos son los dos talleres que tenemos, abiertas ya las convocatorias, pueden entrar a la página del INOE, www.inop.mx, en la parte de eventos, y ahí está, taller de ciencia para jóvenes, y taller de ciencia para jóvenes, ahí están todos los detalles, de todos los detalles, para poder participar, en el caso, por favor, ahí les encargamos, en el caso de jóvenes, acuérdense, la preferencia que estén en el segundo año, que estén terminando ahorita el segundo año de prepa, y en el de profes, solamente tienen que ser profesores de secundaria, de bachillerato, de algún área de la ciencia, en la parte de ingenierías, en la parte de matemáticas, yo creo que vale la pena, van solicitud, la competencia es fuerte, pero yo creo que, y pueden checar en las redes, pueden checar ahora que subí los carteles a las redes, ustedes pueden ver comentarios de profesores que nos han dicho que ese taller cambió su vida, entonces, no lo dudo, que estén interesados justo en cambiar su vida, los esperamos. No lo dudo, mi doc, porque a lo mejor decías en un principio, no es tanto impacto, 25 por las limitaciones, pero yo lo creo que sí, porque siembran esta semilla, ustedes con a lo mejor grupos pequeños, que con el tiempo van creciendo, van infectando, diciéndolo de un lado positivo, claro, infectando de conocimiento, infectando de ánimo y de ganas de participar más en otros eventos a su vez, invitando y alentando a otros profesores y a otros alumnos a unirse a estas cadenas virtuosas del conocimiento que van construyendo ustedes con estos talleres y sí, podrá escucharse que es muy poco el alcance directo, pero además también es un filtro para quien tiene esas ganas, de verdad, dices, un estudiante de Tijuana que reúne las características y que dice no le hace, yo me voy en camión 30 horas pero yo quiero, entonces esas ganas, esas ganas reciben esa recompensa de tener acceso a esta clase de eventos virtuosos que le digo además no es sólo alguien que esté esperando a que se le invite, a que se hagan eventos en su ciudad, a que no, 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 o sea, llaman a la acción, toman la acción y entonces toman la disyuntiva diríamos aquí de ir a por ese conocimiento y moverse desde donde estén y además aportar sus conocimientos, echarle ganas y luego difundirlo, difundirlo realmente y compartirlo en redes, compartirlo como persona, realmente es una gran, gran labor la que hacen con estos talleres que inicialmente podría pensarse que como tú decías es un impacto pequeño, pero no, a la larga se van haciendo estas cadenitas de conocimiento y de hambre por el saber y por el conocer y como tú dices llegar y un muchacho que está pensando como tú dices en una opción llega y se encuentra con 10 dice wow o sea eso es todavía un aliciente extra un plus para cualquiera de estos jóvenes que ven como se les abren las posibilidades como hay mundo para hacer y para conocer y todo lo que se requiere es la voluntad porque el talento también aunque se traiga lo adquieren ahí ahí adquieren el conocimiento y las herramientas para llegar a ser hombres de bien hombres de ciencia que es lo que mucho necesita este país hombres así como el top mújica que anda como un apóstol real como un verdadero mesías del conocimiento difundiendo el evangelio de la ciencia mi querido doctor pero tú no nos negarás tres veces nunca absolutamente ni media siquiera pero fíjate que hay algo muy interesante en esto que mencionas porque siempre acabo el taller siempre acabo lo acabamos les damos sus diplomas en la cámara de Schmidt en este telescopio que ya conoces en Tonantzin ahí hacemos como una ceremonia de graduación entonces más que una ceremonia de graduación la hemos movido como una ceremonia de ordenación entonces tengo una sombrilla que he utilizado muchas generaciones con la cual nos ordenamos con un cierto nombre que les damos dependiendo de las características que muestran en el taller ya sabes aquel que habla mucho aquel que no habla con nadie aquel que se sonríe todo el tiempo entonces ya va ahí dependiendo si es sir lady sonrisas o sir serio cosas de esas y al final el mensaje que siempre les doy es casi así como bueno ahora si vayan y divulguen la palabra hablándoles un poquito en broma sobre esta parte de vayan y hagan esta promoción de la ciencia y bueno la ventaja también de estos talleres es que son en el verano son en las vacaciones que es cuando pueden los profes y pueden los estudiantes entonces el taller de jóvenes es del 22 al 28 de julio y el taller de profes es del 22 al 28 de julio y el de jóvenes es del 5 al 11 de agosto para que para que vean o sea no van a no van a perder clases no tienen que pedir premios especiales los planeamos justos ahora lo que es importante es que la convocatoria cierra el 10 de junio el 10 de junio ya es un poquito más de un mes entonces tienen un poco más de un mes para prepararse un buen ensayo para que puedan ser seleccionados en estos talleres del INAOE ya sea de profes o de jóvenes que yo creo que marcan la vida de los chavos para que les sigan su rumbo y marcan también la vida profesional de los profes ¿no? ya lo creo que sí mi doc y además pues tú que llevas todas estas cosas de una forma muy amena que eres un chamaco de corazón y de espíritu te confundes ahí entre los chamacos los ve uno ahí y no sabe el doctor Mujica cuál es de ellos no, ni por eso dicen a ver el güerito ese pásenle para acá mi doc se confunde entre la chaviza porque es un chamaco de corazón y pues claro esta difusión del conocimiento y las clases no tienen por qué ser solemnes todo el tiempo y el doc le imprime siempre esa amenidad esa diversión también que estimula todavía más a los jóvenes en participar gracias por ello mi doc el reconocimiento aquí de esto desde luego dicen donde se ve esa información dice Teresa ya dijo el doctor ahí en la página del INAOE si nos la quiere repetir la vamos a subir aquí también Tere en disyuntiva pero si nos la repites mi doc la página del INAOE verdad en eventos www.inaoep.mx ahí está ahí está querido doctor muchas gracias por su empeño en divulgar la ciencia y hacer de nuestro país un México mejor más mexicanos como el doc claro que sí lo vamos a mandar clonar allá a Innsbruck que nos regresen un millón de doctores Mujica claro que sí mi doc te mandamos un abrazo y bueno antes de irnos la trivia la trivia que ya tenemos aquí mi doc quien fue la invitada del programa del 7 de febrero y cuál es su línea de investigación cuándo y dónde se realizará el 9º Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud facilitas facilitas cuál es el nombre del investigador del INAOE que recibió el reconocimiento internacional FALAU del SPIE y cuáles son los centros de investigación pública del CONACYT que participan en el consorcio electrónico y dónde se localizan y también la última en qué consiste el programa por más mujeres en la ciencia y la tecnología esa es de la más reciente la anterior sección de ciencia ahí está enviando las respuestas al correo de nuestra querida Monse MFLORESP MFLORESP arroba INAOEP o sea INAOE con P al final punto MX ahí estás mi doc listo pues ya vieron son preguntas sencillas es justo una trivia es una trivia que yo creo que si revisan un poquito los programas lo pueden contestar rápidamente no se vale que participe el IVAN o sea ya el IVAN que estaba ahí anotándose no se vale pasar las respuestas a los más cercanos entonces dejemos hay que ver dónde llega hay que ver este paquete de libros dónde cae y el próximo mes que tenemos el aniversario tendremos algo especial para celebrarlo con ustedes en la trivia que sigue así que síganos sigan este espacio de INAOE en Disyuntiva TV aquí seguiremos hasta que nos dé chance como les dije al inicio no hombre pues yo creo que antes te aburres tú que nosotros mi doc te mandamos un abrazazo un paquetazo realmente un paquete que bueno ni en los mejores tiempos de la catafixia con Chabelo se daban este tipo de paquetes ¿verdad mi doc? exactamente justo así te mandamos un abrazote mi doc estamos en contacto y nos escuchamos la siguiente semana felicitarte siempre por tu labor agradecerte y expresarte como siempre nuestro cariño de parte de este equipo y del auditorio también que te hace este reconocimiento aquí por tu labor siempre igualmente un abrazo a todos a todos a ustedes al equipo y por supuesto a los seguidores y nos escuchamos el próximo miércoles eso ya estaremos aquí informando a través de Monse quien respondió y a donde se va este paquete gracias amigos gracias mi doc vamos a hacer un corte y continuamos aquí en disyuntiva estimados amigos les invitamos a seguir el espacio de ciencia del instituto nacional de astrofísica óptica y electrónica el INAOE donde encontrarán noticias comentarios invitados de todas las ramas de la ciencia todos los miércoles por disyuntiva tv yo si te escucho hola amigos desde disyuntiva soy Eduardo Jarfuch nos estamos esperando aquí lunes y viernes lunes con reflexiones corazón partido viernes con chistes que es lo que usted quiere dime dime hola que tal amigos y amigas los saludo con mucho gusto a su amigo Beto Merlo y pues para comentarles que todos los lunes los espero aquí en disyuntiva tv en donde hablaremos sobre todo de temas políticos de asuntos públicos y por supuesto eso incluye las ocurrencias de nuestros gobernantes así que no se la pierdan hola como estas